Siervo y cierva, abróchense en los cinturones que están a punto de viajar en la máquina del tiempo Si tú sientes el bajo, el ILN Suena el dembow, pero no se perrea Aunque el mundo nos bombardea Toma reggaeton del cielo pa' que en Dios crea Reggaeton, pero no se perrea Reggaeton, pa' que en Dios crea Reggaeton, pero no se perrea Reggaeton, pa' que en Dios crea Suna el híbaro y el reggaeton, calla y tíralo Ponle replay, el stop, dale, rompelo Hay una emergencia mundial del mensaje de Dios Y por eso se juntó todo este escuadro Como en los tiempos de un aire Venimos a que limpien los aires Una tarde como nos lo piensas y cailes Que se escucha del TPR hasta Buenos Aires Que se sienten el cambio, milamente un baile Alábalo, 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 yo Adoralo, 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 yo Amalop, 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 yo Y tú no quieres por ti, yo lo hago Sigo siendo un discípulo Desde siete veces me caí, ocho él me paró Tú me señalas cuando ella me amó, yo Tú me ensucias cuando ella me limpió Como a José, me olvidaron Pero Jesús de una me rescató Vente al que me humilló, me coronó Yo no lo pedía si él lo quiso Si tú sientes el bajo, el key, el etnea Y suena el dembow, pero no se perrea Aunque el mundo nos bombardea Toma reggaeton del cielo pa' que en Dios crea Diggaeton, diggaeton pa' que en Dios crea Diggaeton, 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 diggaeton pa' que en Dios crea Ellos inventan, miles de cosas intentan Y aunque trató de tumbarlo, han fracasado en sus clases El enemigo me tiró, contó, pero no contó Que esta pelea no dormía Cristo fue el que me montó y no me bajó Pal de duro con el bajo Junto a Manny Monté, vamos a hacer el trabajo El pico, el etnea Suena el dembow, pero no se perrea Aunque el mundo nos bombardea Toma reggaeton del cielo pa' que en Dios crea Suena la ambulancia El doctor con su equipo de emergencia El mundo está mirando, pidiendo evidencia Llegó la ciencia que abre la conciencia Estado de emergencia Solo actrito reverencia señalado desde la infancia El verdadero amor no guarda la distancia La gracia, perdón que no merece mi arrogancia Seguimos de pie por cubo perseverancia Me tiendole duro como el morro El enemigo se lo llevó el chorro Yo soy un sabio que miro el peligro y corro Los leones dirigiendo a los cachorros Reggaeton, pero no se perrea Reggaeton, diggaeton, diggaeton pa' que en Dios crea Reggaeton, diggaeton, 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 diggaeton pa' que en Dios crea Sube el volumen que se sienta, se sienta El agradecido hace acto de presencia Polidicaleta le tocamos la conciencia DJ por el bambu que la gente está contenta Despierta, dana suelta la herramienta Dios te está llamando pero tú no te das cuenta Alerta, no, cuádrate bien esa vuelta Que el diablo te setee y tu familia se lamenta Cata la palabra que alimenta Con la mano arriba toda la gente sedienta y hambrienta V-I-T-O-O El agradecido vivo Mi reggaeton, tú escucha, baja en la capucha Me llamaron de United pa' meterle en esta lucha Sacando del abismo, peleando por la mucha La vida que se pierde por seguir más la gentusa Mi hermano no hay excusa Si la palabra no la usa Nosotros la usamos con debo que tenga cruza La letra te convierte, aquí nadie te abusa Nosotros bien pegajosos y sacamos esta musa Yo me prende la palabra verdadera El equipo que mata la liga entera Estaban tranquilos desde afuera Pero en esta no podían faltar Se acabó la espera Con clase BDJ Producer